Con un golpe a la economía de quienes pagan su crédito Infonavit, la institución federal anunció que aunque sus deudores no se verán afectados con el último incremento al salario que se decretó a finales del año pasado, sí tendrán un incremento a pagar del 4.66% en sus mensualidades para este 2024. La institución justificó a sus acreditados que este ajuste es igual al aumento de la unidad de medida y actualización UMA para este 2024 que dijeron es menor al aumento al salario mínimo. Señalaron que de esta forma, los acreditados que aún tienen sus créditos en veces salario mínimo, no serán afectados por el incremento del 20% al salario mínimo. Finalmente, anunciaron que para evitar próximos ajustes anuales, a partir del 17 de enero del 2024, los créditos que aún están denominados en veces salario mínimo podrán convertirse a pesos a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, ya que este programa es permanente. Así que si usted aún tiene deuda con la institución en salarios mínimos, acude al Infonavit para realizar el cambio a pesos. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.